Hace unos meses hice un video recreando TikToks virales de Bedwars Y a la gente le gustó bastante Hoy tenemos la segunda parte Haciendo TikToks de Minecraft Desde los más difíciles a los menos liosos Pero no olvides suscribirte Ya que estamos cerca de llegar a 38 mil suscriptores Los TikToks los mandó mi moderador Ángel Así que prácticamente el video es gracias a él Su Instagram estará en la descripción por si quieres seguirlo Este TikTok consiste en básicamente llegar a la isla del enemigo Colocar una TNT Ir al borde Hacer un Fireball Jump hacia atrás Y al mismo tiempo lanzar una Enderpearl Suena complicado pero no imposible Esperemos que para este TikTok no nos lleve mucho tiempo Porque lo que nos va a llevar tiempo en general es conseguir los materiales El hecho de saber que tenemos que conseguir los materiales Y uno de los materiales es conseguir esmeralda Pues tendremos un serio problema Pero esperemos que no muchachos Así que digo que lo malo de este mapa Es que estamos literalmente rodeados O sea puede venir tanto él como este de acá Todavía nadie viene por mí Ok de los dos lados nadie viene por mí todavía Escuché una explosión Necesito nada más dos Dos más El objetivo nada más es hacer el truco Así que tenemos ya todo Creo que todo puede calzar perfectamente No me ha visto eh No me ha visto Es que no me ha visto Necesito que me veas compadre Llamaré su atención loco Llamaré su atención En teoría En teoría es así Así Oh lo baiteé Vale 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 Es así es así Ok ok Y por ahí que no me lo que pasó Ok 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 Vale 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 Ok Voy a intentarlo con otra persona Porque es necesario intentarlo con otra persona muchachos Totalmente es un TikTok ya cumplido No es un TikTok muy complicado Porque literalmente es la primera vez que lo estoy practicando Pero necesito hacerlo con otra persona Así que quedan todavía más personas en la partida Y vamos a intentarlo Lo único que nos falta otra vez son las Enderpells Es que las benditas Enderpells son lo que de verdad nos está molestando Voy a ver si puedo agarrar lo suficiente para tener incluso dos Dos para hacer de nuevo este truco Así que ya vieron que no es tan complicado Solamente es cuestión de ser rápido Y creo que es algo bueno para poder baitear a las personas Es que no me ve loco Eh bro 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 No siento la adrenalina O sea ya está hecho A ver si Se percata que soy Hola Ok Uh Dale Lo baiteé Rompemos Ay lo tiré Uy ok se tiró Va a boidear Uy Ok Boidea 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 por favor Boidea por favor Es que no 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 da la vibra loco No la rompí la gama No me la puedo creer La pregunta del día de hoy es la siguiente ¿Cuántas veces miras Tik Tok al día? Déjalo en los comentarios A todos les daré un corazón Estos son algunos Tik Toks que intentaremos de survival para ver si son verdad o no Si le das clic derecho a un pollo con tijeras Le irás arrancando las plumas La variaron un poquito esto Estamos en un mundo survival que acabo de crear Y vamos a iniciar con el primerito Que es básicamente que necesito unas tijeras Y aquí está el pollo Y se supone que en teoría si le pegamos con las tijeras Va a estar desplumándose el pollo Así que vamos a ver si es cierto esto A ver Eh le di un golpe y no me dio absolutamente nada Está corriendo el pollo A ver amigo que pasa Eh bueno a ver Me dio las plumas pero porque murió Me está sacando mucho de onda Vean bueno es que lo maté literalmente Por eso me va a dar las plumas Bueno X En esta ocasión vemos un truco simple Colocar un bloque Arriba una TNT Y posteriormente hacer TNT Jump Para acabar colocando una escalera Algo que se ve simple pero ¿Para qué les digo? Esto lo quería intentar en el mismo mapa Que lo intentó este tipo Es básicamente un ladder clutch Creo que es la palabra indicada Espero que me salga Porque yo no soy ningún tipo de experto En hacer esto Lo bueno de este como reto O TikTok en general Es que no ocupo mucho material Literalmente una TNT y escaleras Es lo único que necesito Así que hola como estás amigo Espero que no seas muy pro Es que vean como pega Es que vean como pega La gente de Hypixel Loco Adiós No me la No ¿Cómo? Se lo estoy haciendo ahorita Pero literalmente le acabo de dar El empuje que Necesitaba Pero yo soy más profesional Ay Dios amigo La verdad es que me ha costado mucho esto Voy a ir por alguna de las camas sobrantes Para poder hacer este TikTok Queda rojo Que no tiene cama Necesito alguien con cama Verde, amarillo y rosa Ok, el verde Voy dio de una manera muy táctica Tengo dos TNTs para poder romper la cama Así que por favor Que me salga bien loco Por favor A ver Es que no tiene sentido que lo haga acá Porque literalmente no está nadie acá Y aún así no me sale Casi me salía de hace ratito No 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 No, 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 no Yo te digo que no Si es no Es no loco ¿Quién es ese? White Ok, el white está allá Necesito llegar a la cama del white Lo más antes posible Y obviamente Ya sabemos cómo llegar lo más antes posible A ver Están los bloques acá Listo A ver No tiene un puente directo aquí Uy, es perfecto esto Solamente nosotros Ok Estoy nervioso Ay, no me lo puedo creer Ok, a ver Dale, Sabo Tú puedes, tú puedes, loco ¡No! Es que no es ahí, Sabo Va a saltar el tipo, eh Necesito llegar a la cama de él, eh Bro Te vas a quedar ahí parado Real Jeer Te vas a quedar ahí parado Ahí te vas a quedar ¿Quieres team con él? No No Ok Se distrae, se distrae, se distrae ¡Vamos! ¡Juégatela, Sabo! ¿Se tira? Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró No me da chance No me da No tengo chance, loco No tengo chance, no tengo chance No tengo chance No tengo chance ¡No! Si pones una fogata por debajo de un horno Este cocinera dos veces más rápido de lo normal Voy a colocar el pollo que estaba hace rato Vamos a colocar el carbón Y esta es la velocidad en la cual está quemando Ok, colocaré la fogata Bueno No está funcionando, eh A ver, no sé en qué versión sea esto Pero ya estoy en la versión 1.16.5 Pero bueno Tampoco está funcionando este Este ticto consiste en llegar a la isla del enemigo Construir arriba Dejar caer TNT para lanzar una Enderpearl Y salvarse finalmente Veamos qué tal Perfecto, ya tengo todo Guardaré la mitad acá Voy a agarrar todo esto Y manos a la obra Armadura Esto Y necesito básicamente para una TNT Y ya estaría totalmente listo Obviamente la Enderpearl Necesito obviamente una Firebolt No la necesito para el truco Pero de esta manera la quiero tener Y la TNT Por favor, sábado, date prisa Listo, lo tenemos Ahí está Perfecto Ahora El tipo no ha venido todavía No le han roto la cama Así que voy a intentarlo con él Ok, aún no ha venido Por lo que veo Te juro que me espantó, eh Te juro que me espantó ¡No! ¡Oh! A ver, a ver, a ver Eso no... ¡Eso no fue un TikTok! Pero estuvo bueno ese truco, loco Amigo mío Eh, creo que no va a ser la mejor forma de hacerlo Pero bueno Lo voy a hacer de todas maneras Eh, dejaré caer la TNT Lanzaré la Enderpearl acá Y en teoría ¡En teoría! ¡Me tendría que salvar esto! ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok Ok, 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 ok Bien, bien, bien Estoy arriba, estoy arriba Ok, ok, ok A ver, no fue la mejor representación Pero a ver Está bien hecho Queda la cama del gris nada más Que es este Si no me equivoco Así que vamos a ir rápidamente por el gris Para romperle la cama Y a ver qué hace el compadre A ver, tengo un Enderpearl más Lo único que no sé Si el tipo está acá en su cama Eh, creo que no, eh Creo que está buscando al otro tipo No, lo está buscando, eh La verdad es que no es tan complicado Solamente es dejar caer la TNT Y Obviamente Venir Romper acá ¡Y me tiene que salvar! ¡Ah! Como que estoy empezando a jugar con las Enderpearls ¡Hola! Ok, puso 50.000 bloques ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gané! ¡Wa! Si sostienes una rosa Enfrente a un golem enojado Este dejará de atacarte Estuve por el mapa Un ratito Y ya llegué A una aldea Y el siguiente dice Que Si hay un golem Enojado Y agarramos una rosa Básicamente No va a atacarnos Siendo que este Puede ser real Vamos a atacar al golem ¿Listo? En teoría debería perseguirnos Eh, sí Está enojado Ok, está muy enojado el golem Eh, no ha venido por nosotros No nos ha alcanzado Ok, está muy enojado Todo plan Ok Llegó la hora de la verdad ¡No! ¡No! Por un momento Creí que sí Porque se desvió No, Enderman Quiera atacarte Solamente no le despegues la mirada Para que no te pueda pegar No creo que Lo siguiente sea buena idea Literalmente No tengo que despegarle la mirada Pero A ver Si es cierto Voy a voltearla A ver Hola amigo Ahí está No le tengo que despegar la mirada Eh A ver No A ver No le estoy despegando la mirada Eh, lo estoy intimidando con la mirada A ver Te estoy viendo bro Te estoy viendo bro ¡Hola! Bueno Si llegaste a este punto del video Comenta Enderman a la mirada